En la situación psicosocial, hoy hicimos una recorrida por todo el instituto, la sede central, laboratorio, policonsultorio, obra social, entregando cintitas, uniéndonos a la campaña nacional de Dame la mano, Camino con vos. Entregamos una cintita a todas las personas. Estas personas que tienen la cintita se comprometen a que cuando haya una situación de violencia, la denuncian o ayudan a esa persona y esa persona que sufre violencia sabe que puede contar con esa persona que tiene la cintita para su ayuda. Y en este marco es que también van a estar realizando la campaña, dando información más que nada a la gente de qué se trata esta campaña nacional en La Costanera el día domingo. El día domingo, 25 de noviembre, vamos a estar con un stand en el puerto tramo de La Costanera entregando información, entregando las cintitas y acompañando a una actividad interinstitucional que fue organizada por la línea 102. ¿Y la gente tiene conciencia? ¿Está al tanto de lo que es esta campaña? ¿Se va enterando con ustedes? ¿Le van comunicando? ¿Cómo ven, digamos, en la fuera, digamos, con la gente o lo que vivieron hoy mismo dentro del instituto? Y la gente se va enterando a poco. Es como que a poco se va integrando a todas estas campañas de violencia contra la mujer. Es una temática que es muy actual y lastimosamente en el centro tenemos muchos casos. Nosotros trabajamos con los distintos tipos de violencia, violencia familiar, violencia escolar y laboral. 2.904 consultas, ¿sí? Con un promedio de 170 consultas semanales. Fue en aumento de lo que va del año pasado. Acá atendemos, se atienden un 90% de personas activas y un 10% de afiliados pasivos. O sea, ¿estas consultas o lo que puede llegar a presentar sus problemáticas la gente solo para afiliados o puede ser gente externa también? No, acá es solo para afiliados del IPS. Se pueden acercar solamente con el carnet y DNI. La prestación es totalmente gratita. No necesitan orden, no necesitan turnos. Todos se acercan. El centro trabaja con tres áreas distintas. El área social, que es la trabajadora social, la que hace la primera entrevista a la persona. El área psicológica, que se encarga del tratamiento y seguimiento y acompañamiento a estas personas. Porque lo que nosotros estuvimos viendo en este año es que nuestro trabajo es acompañar a la víctima y a su familia en este proceso que es salir de la violencia, acompañar a hacer una denuncia, acompañar al juzgado cuando ya tiene la denuncia hecha. Tenemos un área jurídica que se encarga del asesoramiento y acompañamiento justamente en estos casos. Bueno, lo último para agradecerle. ¿En qué ambiente o qué ámbito más o menos social se suelen dar la mayoría de los casos? Digamos, gente por ahí de condición más humilde, intermedia. Digamos, ¿cuál es lo que ustedes van detectando de los casos que se presentan? En realidad la violencia se da en cualquier ámbito. No es que se divide por ámbitos sociales más bajos, más altos o medios. Acá en el centro son todas personas que trabajan en los diferentes organismos del Estado y no hay una diferencia entre ámbitos sociales, digamos.